Aunque el camino sea oscuro y no quise al final Él está contigo, llegará hasta el final No te dejará, te acompañará Te dará las fuerzas para seguir El mundo puede dar las pandas y él siempre estará ahí El mundo puede maltratarte y su mano siempre te sostendrá Te acompañará, te aseguro nunca te dejará Caminando por la vida, muchas cosas me desilusionan Pero cuando recuerdo que estás a mi lado Olvido todo lo malo, estoy seguro que estás conmigo Pues siento tu mano dándome abrigo Guiándome hacia la luz Seguro me encuentro pues camino contigo Aunque el camino sea oscuro y no quise al final Él está contigo, llegará hasta el final No te dejará, no te dejará, te acompañará Te dará las fuerzas para seguir El mundo puede dar las pandas y él siempre estará ahí El mundo puede maltratarte y su mano siempre te sostendrá Te acompañará Te aseguro nunca te dejará Te aseguro nunca te dejará En el tiempo difícil contigo estar En el momento triste allí está Allí está Con su mano para sostener Que estás sobre el mar Solo tienes que confiar y podrás sentir Las maravillas de su poder en ti Solo créeme, créeme Aunque el camino sea oscuro y no quise al final Él está contigo, llegará hasta el final No te dejará, te acompañará Te dará las fuerzas para seguir Siempre está ahí para ti Sé que no te dejará Sé que no te dejará No te dejará Te acompañará Te aseguro nunca te dejará Aunque el camino sea oscuro y no quise al final Él está contigo, llegará hasta el final No te dejará Siempre, siempre, siempre guiará tu vivir Y te dará las fuerzas para seguir Siempre está ahí para ti Siempre está ahí para ti Sé que nunca te dejará Sé que nunca te dejará No te dejará Te acompañará Te aseguro nunca te dejará